Bueno amigos, una de las sorpresas que se encuentra uno a veces cuando salen en caravana los vehículos o hay un punto de reunión, es lo que pasó el día 28 de septiembre cuando el San Mamo de Lake Club fue a celebrar su Día Internacional de Ford Model A y se citaron en el Centro Comercial de Río Dondo, pues al llegar allí, miren, había un grupo de MINI, había un grupo de SMART, había un grupo de MOTOR, había un grupo de DRIFTING, había de todo, así que vamos a ver este primer grupo que estaba compuesto de seguidores y fanáticos de la célebre MINI Cooper. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pareció ese grupo de las MINI? Había de todas convertibles, los sedán, los dos puertas, los cuatro puertas, rayas, colores, de todo, muy bonito. Bueno, pues ahora vamos a que vean el grupito de los vehículos SMART igualmente colorido, igualmente una buena cantidad de vehículos, así que vamos a permitir que nuestro director nos lleve directamente a esos visuales de los vehículos SMART. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya ustedes vieron que pudimos hacer un paréntesis en el programa del Día Internacional de Formo de Loa, actividad del San Juan Model A Club, para que ustedes vieran dos de los grupitos que se reunieron allá en el Centro Comercial de Río Hondo, cada uno con una dirección diferente. Pero ahora regresamos nosotros a los vehículos Formo de Loa y la actividad que se llevó a cabo en las facilidades de la Bacardía. Así es que ahora continuemos con los Ford Modelo A. Bueno amigos, vamos a comenzar las entrevistas y las presentaciones de los autos con el auto del presidente, Enoel Suárez, que nos va a estar hablando sobre este vehículo. No es la grande rasgo, es así. Dame el año del modelo. Esto es una pick-up Ford Modelo A del 1930. ¿1930? ¿Qué es el penúltimo año del modelo A? Penúltimo año del modelo A, correcto. Ok. ¿En Puerto Rico no hay mucha pick-up? Yo creo que puede llegar a 8 o 10 como mucho. No se ven mucho por ahí, hay un par de ellas bonitas, pero... Pero hay guardadas, hay gente que las tiene y que no las está utilizando. ¿Desde cuándo tú tienes esta? Esta lleva en la familia alrededor de casi 40 años. Casi 40 años, wow. O sea que tú le heredaste de tu papá. Es correcto, es correcto. Que fue uno de los fundadores de todo esto. Papi fue el sucio fundador y primer presidente del club. Del club, correcto. Bueno, hablamos un poquitito sobre ella, en cuanto a motor, el chasis, interiores, etcétera. ¿Es similar a todos los modelos? Todos los modelos A, desde el 28 al 31, el motor y el chasis eran todos lo mismo y transmisión. Las únicas... Hubo unas variantes en cuanto a algunas piezas, como un punto que traían en la transmisión que lo trajo el 28, después el 29 no lo trajo. La forma de los frenos, se le llama el violín, que es lo que le da como ese freno por varilla. Lo que tuerce las varillas hacia atrás y hacia adelante cambió entre 28 y 29 y 30 y 31. Cambió la caja porque los del 28 y 29 se parecen más a los Ford Model T. Si te fijas, la forma del frente, el Coul, el Coul es más parecido al Model T porque ya venía, venía en la transición de Model T a Model A. Correcto. Y el largo también es básicamente lo mismo. Cambia el largo de la caja, por supuesto. El largo de la caja y el largo de la madera que va debajo de la caja, entre el chasis y la caja. Estos eran unos vehículos relativamente sencillos. El tanque de gasolina detrás del panel de instrumentos. El instrumento, el dash es el tanque de gasolina, baja por gravedad, o sea, no tiene bomba de gasolina. En el caso de que estuvieras poca gasolina y fueras a subir una cuesta, tenías que irte en reversa para que la gasolina le llegara al carburador. Le llegara al carburador. Correcto, correcto. Y por eso mucha gente también cuando apaga el carro, cierra la llave, la gasolina y esperar que la apague. Correcto, porque también ellos, pues, si se te queda la boya pegada, que a veces pasa, se te vacía el tanque. O sea, lo bota todo el tanque de gasolina. Correcto, correcto. Wow, tremendo, bien. ¿Cuántos socios tiene el club en estos momentos? Tiene 38 socios. ¿Y más o menos cuántos autos incluye eso? Bueno, serían, yo te diría, como 45 carros, porque hay socios que tienen dos. En el caso mío, yo tengo este y tengo un cabriolet que estoy restaurando ahora mismo, que también es un 68C, que lo hicieron solamente en el 31, y es único en Puerto Rico. Que son los únicos dos modelos que hay en Puerto Rico que se hicieron últimos. Fue el 68C que yo tengo y el A400 que está aquí hoy. Que está aquí hoy, correcto. Bien, y hoy tenemos, yo te diría, que una buena representación, porque tenemos sedán, tenemos los coupés. Tenemos Roadster, tenemos Fayetón, no veo, sí, Fayetón tenemos, no, no vino, vino con el coupé, no vino con el Fayetón. Bueno, pues nosotros estaremos entrevistando a los diferentes socios, porque cada uno tenga la oportunidad de hablarnos de los autos y que nuestros amigos televidentes de Autos con Luis Mariano puedan ver la calidad de vehículo que tiene el San Juan modelo. Queremos aprovechar también para darle las gracias a Autos con Luis Mariano por cubrirnos la actividad. Siempre ha sido un paro con nosotros, nos ha ayudado y por eso siempre estamos contigo. Y siempre te ayudaremos en lo que tú nos necesites. Muchas gracias, Noel. Muchas gracias, Noel. Bien, y ustedes no se retiren que vamos con otra entrevista y rapidito. ¡Cole, Cole! ¡Cole! Gracias por ver el video.